¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Constantino Monarca, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo el tutorial de la canción de Las Nieves de Enero, a petición del amigo Firulais Chiquito 2. Así se llama su canal de YouTube. Así que bueno, esta canción a petición del amigo, y con mucho gusto para todos ustedes, vamos a ver Las Nieves de Enero, de señor Chalino Sánchez. Como ya es costumbre, les pongo la muestra y pasamos al tutorial. 1, 2, 3, 1. Esta canción está grabada en un acordeón de Fa, en el tono de Do. Vamos a ver nuestra escala de Do, empieza aquí, en este, en el tercer botón, 1, 2, 3, este es Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Si seguimos aquí y repetimos nada más, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, nuevamente aquí, y el Do aquí. Y regresamos igual, todo esto con el Fa ya hacia afuera. Entonces, vamos a empezar con terceras, intervalos de terceras, para los que no saben qué es un intervalo. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas, y hay intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena. Entonces, vamos a empezar con intervalos de tercera, y vamos a empezar con un intervalo de Re y Fa. Aquí, aquí tenemos el Re, y aquí el Fa. Ese es nuestro primer intervalo. Nuestro segundo intervalo es un Mi y un Sol. Aquí. Si tu acordeón es de 31 botones, recuerda que no tienes estos de aquí abajo, estos tres. Entonces, para que no te confundas, ¿sí? Entonces, empezamos con nuestro primer intervalo, que es de Re y Fa, de tercera. Tercera de Re y Fa, luego tercera de Mi y Sol. Y vamos a caer a tercera de Fa y La. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer con el siguiente ritmo. Los dedos que vamos a usar son estos, aquí. Aquí, estos dos. Y luego aquí, estos dos, nuevamente. Entonces, el ritmo de la canción es... Estamos en un compás de tres cuartos. Cuando marcamos un compás de tres cuartos, siempre marcamos el tiempo uno abajo, el tiempo dos hacia afuera, hacia nuestra derecha. O si marcamos con la mano izquierda, entonces hacia la izquierda. Y el tiempo tres arriba. Entonces queda un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? Y es muy importante que se aprendan la rítmica de la melodía para que puedan saber en qué tiempo entran. ¿Sí? Por ejemplo, esta está en tres cuartos. Un, dos, tres, un. Pam, param, pam. Pam, 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 param. Esa es la rítmica con la que entramos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? ¿Se fijan? Hago... Repito esta misma tercera de mi y sol para que haga el efecto de... ¿Sí? Que se escuche... ¿Sí? Y lo tocamos. Un, dos, tres, un... Y ya que hicimos hasta ahí, vamos a tocar estas notas de fa, sol y caemos a la tercera de fa y la... ¿Sí? Eso en la última vez que lo hacemos. Un, dos, tres, un... Si se fijan cómo tiene que sonar. Ya que hicimos eso, repetimos nuestra tercera de re y fa. Otra vez la tercera de mi y sol. Y nuevamente con la apoyatura para caer a la tercera de fa y la. ¿Sí? Y después de ahí nos vamos a ir a la tercera de sol y si. Aquí el sol y aquí el si. Después vamos a tocar tercera de la y do. Regresamos a la tercera de sol y si. La repetimos. Caemos a la tercera de fa y la, pero haciendo esta apoyatura de fa, sol, la. ¿Sí? Se fijan, aquí el fa, aquí el sol. Vamos a caer a una sexta de sol y mi. Duplicando la octava del sol aquí. Si lo hacemos todo junto, lento, con la rítmica va a ser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 después tercera de re y fa y luego una sexta de sol y mi duplicando la octava del sol aquí para que suene después hacemos tercera de fa y luego sexta de si aquí y de sol acá se fijan aquí el si y aquí esta nota de aquí el sol si contamos de aquí para de aquí vamos a tocar 1 2 3 4 5 6 7 8 el noveno botón es el sol y hasta acá el si esta posición es bastante complicada por ejemplo yo tengo la mano muy pequeña entonces me cuesta trabajo pero si se puede hay que practicarla para que los dedos se acostumbren a las posiciones abiertas si hacemos todo hasta ahí sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 esto lo vamos a tocar con estos dos dedos la tercera de fa y sol y de fa y la y en esta posición que les había dicho que queda muy abierta vamos a agregar una nota más para que el acorde esté completo el acorde de sol mayor entonces vamos a tocar aquí el si aquí el re y hasta acá y aquí el sol por eso vamos a tocar la tercera de fa y la con estos dedos porque ya nada más recorremos para acá y agregamos esta y luego repetimos la de fa y caemos a la sexta de de sol y mi duplicando el sol aquí para caer a la tercera de re y fa y después vamos a tocar tercera de si y re aquí aquí el si y el re aquí sobre la misma hilera se fijan 123456 el botón número 6 es el re y aquí el si y hacemos y hacemos si después tercera de do y mi está aquí después vamos a hacer una pequeña apoyatura para que la tercera de re y fa sexta sexta otra vez de sol y mi duplicando el sol estas tres notas sobre la misma hilera se fijan toco aquí el sol dejo dos botones libres y luego toco los siguientes dos botones y son sol mi y sol después después nuevamente tercera de fa y la regresamos a tercera a sexta de sol y mi con su octava de sol y regresamos a tercera de re y fa y luego tocamos el acorde completo de do mayor empezando por sol sol do y mi cuando empezamos sobre el sol estamos haciendo un acorde de do mayor en segunda inversión por ejemplo la es el estado fundamental de do mayor sería empezando por la nota de la del acorde que estamos tocando que es do do mi sol ese es el estado fundamental si pasamos este do una octava para arriba y la nota más grave que nos queda es mi entonces nos queda la primera inversión que es mi sol y do pero si pasamos este mi para la octava de arriba y nuestra nota más grave es sol entonces nos queda sol do un y mi y esta es posición de segunda inversión entonces en esa posición es la que vamos a en la que vamos a terminar vamos a hacer la melodía completa lento un, dos, tres, 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 un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Ahí está, ahí ya tenemos nuestra melodía. Ahora vamos al adorno. El adorno empieza sobre la nota de Sol, dos veces, y luego tercera de Sol y, de Mi y Sol, perdón. Luego tercera de Re y Fa, tercera de Fa y La, regresamos a tercera de Sol y, de Mi y Sol, tercera de Re y Fa, y tercera de Do y Mi. Con este ritmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Después, hacemos nuevamente tercera de Mi y Sol, tercera de Re y Fa, y luego tercera de La y Do. Después, tercera de Si y Re, nuevamente tercera de La y Do, tercera de Sol y Si, tercera de Fa y La. ¿Sí? Es aquí, aquí y aquí. Luego tercera de Mi y Sol otra vez, tercera de Re y Fa, y caemos a la nota de Do. ¿Sí? Para que todo esto suene, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya que llegamos, entonces, a la nota de Do, vamos a tocar las notas del acorde, que es Do, Mi, Sol, con el siguiente ritmo. Este es Do, aquí tenemos el Mi y aquí el Sol. Entonces, tocamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 veces el acorde completo, en forma de arpegio, es decir, nota por nota. Y ya que hicimos eso, vamos a caer a sexta de Mi y Do. ¿Sí? Aquí el Mi y aquí el Do. Que suene así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Después tocamos octava de Sol. ¿Sí? Aquí el Sol, dejamos tres botones libres y el siguiente Sol es la octava. Lo tocamos dos veces. Y después tocamos la nota de Mi. Luego la nota de La. Luego la nota de Sol. Y caemos a la nota de Do. ¿Sí? Entonces lo hacemos desde que llegamos aquí al Do. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Después hacemos sexta de Mi y Do otra vez. ¿Sí? Dos veces. Y en la segunda vez vamos a hacer un pequeño mordente. Un mordente es cuando hacemos esto. Muchos lo conocen como Trino también. Está bien la diferencia entre un mordente y un trino. Es que un mordente es cortito. Y un trino es más largo. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a hacer con la nota de Sol. Entonces hacemos Mi, Sol. ¿Sí? Mi, Sol, Mi. Mientras aquí tocamos Do. Acuérdense que tocamos Mi y Do. ¿Sí? Entonces recuerden que estos trinitos o estos mordentes son rápidos. Entonces practiquen mucho eso. Que puedan hacerlo rápido. Y está tocando siempre las dos notas juntas. Yo les recomiendo que de las cosas que no les salen o que les cuesta más trabajo. De ahí agárrenlo como si fuera un ejercicio para que empiecen a practicarlo. Y aprovechen que eso lo van a estar ocupando para las canciones que estamos viendo. Ya que hicimos el trino. Tocamos la nota de Do. Nuevamente la sexta de Mi y Do. Luego tocamos la nota de Re. Luego Do. Nuevamente la sexta de Mi y Do. Otra vez repetimos. Tocamos la nota de Re. Luego Do. Luego otra vez la sexta. Luego hacemos un mordente con la nota de Re y Mi. Para caer al acorde completo. De Do Mayor. Entonces vamos a ver esto. Recuerden que son las mismas notas. Siempre se está repitiendo. Y vamos a verlo con el ritmo. Para que tengan un poquito más claro como debe de sonar. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Y aquí en el acorde vamos a tocar con este dedo. Vamos a tocar la nota de Sol y Do. Con este dedo vamos a tocar el Mi. Con este dedo vamos a tocar igual Sol y Do. Y con el dedo meñique vamos a tocar el Mi aquí. Es una posición bastante abierta. Entonces practiquenla mucho. Para que lo puedan hacer cuando ya tenga que ser rápido. Si no les alcanza a hacerlo todo de un jalón. Pueden tocar nada más aquí esta posición primero. Y ya luego le agregan el dedo meñique aquí. Si. Las notas que estamos tocando son Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Si. Si se fijan con esta toco dos notas. Con esta una. Y con este dedo dos notas. Y con este una. Para que suene el acorde completo. El primer adorno que tenemos ya que empezó la voz. Empieza a cantar. Es cuando dice. Se ha llegado el momento chatita de mi alma. De hablar sin mentiras. Hasta ahí. Es como la primera. El primer adornito que hace sobre el acorde de Do. Y básicamente hace nada más esto. Es Do. Son tres veces. Después Re. Después Re sostenido. Y luego caemos a sexta de Sol y Mi. Con la octava de Sol. Para que suene. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Después hacemos la nota de La. Regresamos a la nota de Sol. Y caemos a la nota de Si. Si. Todo esto. Hasta ahí tenemos nuestro primer adornito sobre el acorde de Do. Y justo cuando hacemos. Ahí. Cuando caemos a este Si. Ya estamos sobre el acorde de Sol mayor. Que es este. Aquí. Aquí. Y aquí. Esta es la nota de Si. Re. Y Sol. Y aquí hacemos este adorno. Este adorno está hecho de puras terceras. Entonces vamos a tocar tercera de Sol y Si. Aquí el Sol. Y aquí el Si. Tres veces igual. Después tercera de Si. Y Re aquí. Y después dos veces cada una. Tocando tercera de La y Do. Después tercera de Sol y Si nuevamente. Tercera de Fa y La. Aquí el Fa y aquí el La. Tercera de Sol de Mi y Sol. Y luego la nota de Re solita. Tocamos Fa. Luego hacemos el Re haciendo el trino con el Fa. Tocamos Do. Y vamos a caer a Si natural con el Fuey hacia adentro. Entonces esto tiene que sonar con el siguiente ritmo. Voy a hacerlo lento. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Ya que llegamos aquí a este Si con el Fuey hacia adentro. Vamos a tocar el arpegio de Sol. Empezando por Si. Entonces tenemos las notas de Si, Re y Sol. Y vamos a tocar este patrón. Si se fijan son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y caemos nuevamente al Si. Son cuatro veces esto. Cada vez que toco el Si es una vuelta. Aquí es una. Dos. Tres. Cuatro. Y caemos nuevamente aquí. Esto es con el siguiente ritmo. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. En el último. La última vez que tocamos la nota de Si. Vamos a completar el acorde. El mismo que está. Las mismas notas que estábamos tocando. Pero vamos a agregar la novena. Que es La. Aquí. Si. El La es este. Todo con el follo hacia adentro. Recuerden. Entonces cuentan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El sexto botón es La. Y aquí tenemos las mismas notas. Voy a hacer todo el adorno completo lento. Un. Dos. Con el follo hacia afuera. Empezamos. Acuérdense. Un. Dos. Tres. 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 Un. Dos. Después de ahí. Vamos a caer nuevamente al tono de do. Y repetimos el adorno que hacemos cuando termina la introducción. Que es el siguiente. Aquí nada más lo único que hace un poco diferente es cuando llegamos aquí. Es el trino. Hace esta melodía que es empezando de do. Sexta de mi y do. Luego repetimos el do. Otra vez la sexta. Luego trino de re y mi. Y caemos nuevamente a do. Si se fijan. Lento. Y caemos a nuestro acorde nuevamente. De ahí vuelve a repetir el adorno del acorde de sol. Para ir a la parte del coro que es cuando cambiamos al acorde de fa al cuarto grado o como popularmente le conocen como tercera. Que es fa mayor. Vamos a hacer el mismo adorno que hicimos cuando terminamos nuestra introducción. Con una pequeña variante. Cuando llegamos aquí. Vamos a hacer nuestra preparación para ir ese acorde de fa. Entonces lo vamos a hacer así. Hasta ahí todo es igual. Con la diferencia de que ahora vamos a hacer el acorde de do. Para pasar al cuarto grado que es fa. Si. Vamos a hacer do. Mi. Sol. Do. Si natural. Y caemos al si bemol. Pero este no lo vamos a tocar solo. Sino que vamos a tocar las demás notas del acorde. Para que se escuche el acorde con séptima. Entonces vamos a tocar aquí. La nota de mi. La nota de sol. La nota de si bemol. Y aquí repetimos el mi. Este es un acorde de séptima. Sin la nota fundamental que es do. Porque esa nota ya la está dando el bajo. Y el bajo quinto también. O el bajo sexto. Entonces nosotros nada más nos vamos a tocar la tercera del acorde. La quinta del acorde. La séptima. Y su octava de la tercera. Esto tiene que sonar lento. Tiene que sonar así. Un. Dos. Tres. 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 Un. Cuando caemos al acorde de fa. Al cuarto grado. Empieza a ser un arpegio. Que es. Cuando dice. Ya se fueron las nides de enero. Entonces. Ese está muy fácil. Vamos a tocar las notas del acorde de fa. Empezando por fa. La. Do. Y luego. Vamos a ir intercalando este do con el fa. Entonces tocamos fa, la, do y luego fa, la, fa. Fa, la, do, fa, la, fa. ¿Sí? Esto con la siguiente rítmica. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Después repetimos nuestra introducción con sus adornos y volvemos a hacer el adorno que está sobre el acorde de sol y después sobre el acorde de do hace una variación del adorno. Esta variación es muy sencilla. Vamos a movernos sobre la escala de do nada más. El principio es igual. Después lo único que vamos a hacer es repetir esta tercera. De do y mi. Después tocamos tercera de si y re. Tercera de la y do. Tercera de sol y mi. Sol y si. Tercera de la y do. Tercera de sol y si. Tercera de fa y la. Tercera de mi y sol. Tercera de re y fa. Y tercera de do. ¿Sí? Para que suene. Sí. Lo hago lento. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Ya que llegamos ahí, hace este adornito. Está muy sencillo. Nada más lo que cuesta un poco de trabajo es la agilidad. Pero practiquenlo mucho y les va a salir. Empezamos con el do. De aquí. Do. Re. Re sostenido. Luego sexta de. De. ¿Cómo se llama? De mi y do. Y regresamos al re sostenido y al re natural. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a repetir. ¿Sí? Lo hago lento. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Y después eso mismo lo repetimos, pero la octava de abajo, que es igual, empezando del do, re, re sostenido, y sexta de mi y do. Y regresamos otra vez al re sostenido y al re natural. ¿Sí? Esto ya lo van practicando para que le salga rápido. Si tu acorde es de 31 botones, no te preocupes, todo te alcanza, no estamos ocupando estos de aquí. Así es que entonces lo hacemos. Sí, lo voy a hacer todo completo, lento, ya para irnos al final. Un. Dos. Tres. 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 Y aquí. Para el final hacemos el clásico. Está muy fácil, vamos a hacer las notas de Sol. Aquí. Tres veces. Después tocamos la nota de La, Sol, Fa. Regresamos al Sol, La, Si natural, y caemos a sexta de Mi y Do. Lo hacemos lento con el ritmo. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Y luego hacemos el acorde de Sol. Aquí, tocamos Sol aquí, Si, y aquí el Re. Dos veces. Y caemos al acorde de Do mayor, tocando estas dos notas, recuerden. Sol y Do. Aquí tocando el Mi. Y aquí tocando estas dos notas, igual Sol y Do. Si se fijan aquí, lo que toca el dedo, el índice, es lo mismo que toca el dedo anular. Nada más una octava arriba. Y estamos agregando la tercera aquí. Así. Lo hacemos lento. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Hasta aquí llegamos con el tutorial de hoy. Muchas gracias, si vieron todo el video. Los adornos son siempre los mismos, son dos adornos, uno en Do, uno en Sol. Y el que hacemos para prepararnos para ir al acorde de Fa. Y ahí el adorrito que hace cuando está cantando. Así que practiquenlo mucho. Espero que les sirva de algo este video para ir para el amigo Firulais. Ahí está el saludito. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Y no se les olvide compartir. Suscríbanse al canal. Y pues bueno, yo aquí estoy con mucho gusto para si tienen alguna duda o quieren aprender alguna canción. Yo con mucho gusto la saco y se las paso. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!